A mí me gustaría que pasara por mi vera cuando vienes de la muerte Y decirte compañera, dime que tengo un canso pa' conseguir que me quieras Y siempre me estás preguntando si te quiero de verdad Si escucharas mis canciones no tendrías que preguntar Si no quieres a tu madre Si no cabe la tu madre Como quieres que me quiera Que me quiera más cada día ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces?